Quiero disfrutar de pie en su cabeza 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 llenarte de su ritmo con un ritmo y duértele a tu lado ¡Vamos, vamos! Quiero disfrutar de mi escena ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tomando el tiempo que sea necesario ¡Vamos, vamos! En mi para siempre tenemos experiencia ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¡Oye, René! ¡Vos a los pocos! ¡Oye, vale! ¡Vamos, vamos! ¡A la mexicana! ¡Fue una tristeza cuando vas con ti y con tu ganas ¡Viva! ¡Viva! ¡Fue una tristeza cuando vas con ti ¡A la fiesta! ¡Viva! ¡Fue la pasión! ¡Viva! ¡Viva! ¡Fue la pausa! y y y y y y y ¡Porque este ha privado! ¡ ужас! Eso… ¡Nos están ignorando! ¡y bueno, trata de estas cosas que tiene las cosas que ya sonofibles! ¡No, no, cántate, mamá! ¡Que te va a lo que haces! ¡Vete, oye! ¡Hey, hey! ¡Eye! ¡Vente en el Vasco! ¡Que me coño lo que te va a hacer, no me lo rica! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!